Aperjusivo Para salir a bancar Romper, marchar Me prendió una revolución Tengo una razón y una sensación Que se afianza como lanza Y se abalanza para decirme que Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver Agitar, salir a bancar Romper, marchar Cuando termine esta charla que va a durar más o menos 20 minutos y 5 minutos van a haber sido asesinados más de 4 millones de animales por la demanda de consumo humano y cuando nos vayamos a dormir esta noche llevan a ser 200 millones de animales asesinados muchos de nosotros lo sabemos y nos indigna y nos enoja y nos resiente porque sabemos que la industrialización animal sabemos que la explotación animal está asquerosamente naturalizada y también sabemos que se tiene que terminar cuanto antes ya, ayer conocemos los datos por un lado sabemos que los demás animales poseen sintiencia y que significa que posean sintiencia que son capaces de experiencias subjetivas de mínimamente dolor y placer y que además tienen un yo con intereses propios y esto no lo decimos los veganes lo dice la ciencia en 2012 por ejemplo que fue un año clave para la sintiencia animal se llevó adelante una reunión muy importante de neurocientíficos que trajeron los resultados de un montón de estudios que constataban que los demás animales también poseen sintiencia esa fue la famosa declaración de Cambridge entonces tenemos la sintiencia es decir aquel dato con el que se construyó y se cimentó la declaración de los derechos humanos los derechos humanos se sostienen y se sostuvieron en función de la sintiencia no de las capacidades cognitivas superiores no de la capacidad de lenguaje de los seres humanos sino de la capacidad que tenemos todos de experimentar placer y dolor esta es la razón por la cual se tutelan y se intentan cumplir nuestros derechos humanos pero resulta que la sintiencia a partir de a partir de este 2012 que les contaba quedó científicamente constatada y extendida a los demás animales entonces ¿por qué sus derechos e intereses básicos no están tutelados protegidos y garantizados por la ley? esto nos indigna en segundo lugar sabemos sabemos que la industrialización de los animales es responsable de una parte importantísima de la crisis climática y ecológica que nos azota en este momento si sumamos la industria de la carne del huevo y de la leche tenemos a una gran industria responsable del 14.5 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero así no más lo sabemos en tercer lugar sabemos de los enormes beneficios que tiene para nuestra salud llevar una dieta basada en plantas ¿por qué? en principio por el muy superior valor nutricional de esta dieta porque es una dieta muy rica en antioxidantes en potasio en magnesio en vitaminas A C E en fibra que previene además enfermedades por ejemplo las enfermedades cardíacas porque tiene menos grasas saturadas porque mejora nuestro estado de ánimo porque mejora nuestro rendimiento atlético entre otras enormes bondades lo sabemos y nos indignan y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? la respuesta es muy simple es una sola palabra activismo y acá empiezan las dudas para activismo activismo es tener que comprometerme con una organización 200 horas por semana movilizarme ponerme de acuerdo con un montón de gente llevar pañuelo de un color de otro no puedo tengo laburo no me da el tiempo me recontra importa pero no sé qué hacer es mucho la energía que me pide el activismo pero para vamos a ir a buscar la definición clásica y a pedir la ayuda de la definición clásica de activismo para sacarnos estas dudas a ver ¿qué es el activismo según el diccionario? según el diccionario el activismo es el acto mediante el cual un grupo de personas decide tomar acción para protestar a favor o en contra de una causa acción colectiva para manifestarse eso sería en términos generales el activismo entonces ustedes me dirán ¿no ves lo que te estoy diciendo? me tengo que comprometer con un colectivo con una organización pero para estamos en un momento muy particular de la historia estamos asistiendo a uno de los tiempos más duros complejos y urgentes de la historia de la humanidad en ese contexto el activismo es mucho más que juntarse en grupo y que un acto mediante el cual un grupo de personas salen a la calle en este contexto cada una y cada uno de nosotros podemos y debemos ser agentes de cambio esto es lo que debemos y podemos hacer en este momento ahí es donde aparece cuando hablo de agentes de cambio cuando hablo de nosotros individualmente independientemente de si estamos en una agrupación nosotros independientemente como promotoras y promotores del cambio usando nuestra propia identidad y nuestra propia manera particular de conectar con el planeta para protestar para luchar por los derechos de los demás animales por el planeta y por las causas tan enormes y urgentes que en este momento nos interpelan y entonces ahí yo pienso en una palabra muy puntual que se desprende de esta idea de la gente de cambio y es artivismo y otra vez que es el artivismo vamos entonces al diccionario otra vez y nos encontramos con que el artivismo es en principio un acrónimo que junta dos palabras arte y activismo bien ok y entonces entonces el artivismo nos propone que el arte sea una herramienta poderosa a favor de una causa por ejemplo tenemos un antecedente más que claro de la actividad el Guernica de Picasso el Guernica de Picasso el tipo muestra el bombardeo de la ciudad de Guernica durante la guerra civil española claramente utilizó su herramienta artístico creativa para mostrar a la sociedad lo que él creía de esa sanguinaria guerra artivismo y entonces ustedes me dirán ok otra vez zafamos de las organizaciones pero ahora hay que hacer artista bueno y les voy a explicar por qué porque cuando el arte interpela al activismo el arte es para todos y todo es arte si se pone al servicio del activismo ¿qué quiero decir con esto? que acá no importa si somos artistas les importa que detectemos cuál es nuestra herramienta creativa ese lugar particular nuestro urgente sensible e inigualable desde donde podemos decir lo que creemos lo que sentimos y lo que pensamos y transmitírselo al resto del mundo ese es nuestro artismo y ahí entonces aparece otra palabra la palabra creatividad yo decía nuestra manera única creativa particular de conectar con el mundo y entonces volvemos al diccionario una última vez a preguntarle qué es la creatividad la creatividad según el diccionario es aquella habilidad de construir conceptos e ideas pero también es la habilidad de construir o crear nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya existentes para obtener soluciones diferentes eso sería creatividad según el diccionario en términos de constructos psicológicos la creatividad está ahí pegadita nomás de la sensibilidad lo cual no es casual creatividad nuestra manera particular de generar soluciones originales frente a conceptos o ideas ya existentes y eso es potestad de cada una eso es diferente al interior de la identidad de cada una de ustedes ahora les voy a decir lo que yo creo de la identidad y de la creatividad y lo que yo creo de la creatividad es que es una de las herramientas más potentes más mágicas que tenemos como sujetas y sujetos para comunicar quienes somos qué nos importa y para darle entidad a nuestra capacidad de convertirnos en agentes de cambio por ejemplo levante la mano quien está involucrado o involucrado con la música por ejemplo quien hace música música bien ahí a ver empecemos por acá qué haces tocás la guitarra y cantás cómo te llamás Cintia Cintia tocás la guitarra y cantás me encanta vos tirás freestyle ahí va me encantó tenemos una viola una cantante una iosa que tira freestyle qué más vos toco instrumentos qué tocas que tocas instrumentos de cuerda la bachuría me encanta y batería un toque tenemos la banda artista armada me encantó quién está en el tema de la pintura o el dibujo danza movimiento baile quién baila hay barros qué bailás qué más nos queda qué otra cosa creativa les gusta reiki maravilloso maravilloso vas a reiki para animarles a ser hermoso bien excelente tenemos un grupo heterogéneo de gente creativa de gente que conoce su herramienta creativa ahora viene el momento en el que entonces les hago una propuesta quiero que me cuente cada uno de los que levantó la mano brevemente cómo se imaginan una acción en la que usen su habilidad creativa para luchar por el fin de la explotación animal a ver, escucho tirando un freestyle con letra alusiva a la temática perfecto ¿quién más? ¿alguna idea? componer canciones a ver componer canciones con editar y cantar componer canciones animalistas canciones solidarias con la causa ¿quién más? pintar murales pintar murales el arte callejero es fundamental en la movida arquivista fundamental ¿qué más? armar poemas espectacular se armó la joda arquivista en un minuto pero bueno de hecho me facilitaron el paso que ahora venía que era el siguiente la propuesta el llamado a la acción que ya me lo están resolviendo ustedes la cosa es así a ver qué les pasa ahora les vamos a acercar un papelito donde ustedes van a escribir nombre y mail nada más en las próximas 48 horas yo les voy a mandar un mail en el que voy a formalizar la siguiente propuesta acción colectiva artivista por el fin de la explotación animal y ustedes van a tener 2 weeks 2 semanitas para mandar a ese grupo de mails las fotos de la acción creativa que haya hecho cada uno de ustedes con su habilidad creativa a favor de la causa puede ser una canción nueva puede ser una poesía puede ser algo pintado un boceto de un mural puede ser una artesanía las fotos de una artesanía videos puede ser lo que tengan ganas mientras salga de ese lugar original individual único de creatividad y de conexión con la causa después de esas 2 semanas se va a cerrar el llamado y vamos a con el consenso de todos publicar esto en las redes sociales y que va a pasar va a pasar lo siguiente va a pasar que vamos a ver resuelto el gran interrogante de esta charla que es que hacemos y ahí vamos a poder decirnos a nosotros mismos que bien que hicimos porque porque el artivismo nos va a permitir llegar a otra gente que también se va a sentir indignada y que también se va a sentir con ganas de participar del cambio sistémico que tanto necesitamos y que también va a quedar con la creatividad al servicio de la causa y entonces vamos a ser más y más activistas y sí es verdad es verdad en este ratito fueron asesinados 4 millones de animales pero nosotros hoy hicimos una diferencia para que quizás un poquito más adelante un poquito más adelante porque tenemos un plan y el plan lo ajustamos hoy ese número baje y baje y baje y baje porque aumente y aumente y aumente nuestra capacidad de contar con nuestras herramientas creativas que es la explotación animal y cómo se debe de tener hoy ustedes y yo construimos un plan hoy ustedes y yo emprendimos nuestro camino artilista en cambio depende de nosotros y está en nuestras manos muchas gracias gracias aplausos Gracias.